¡Suscríbete al canal! ¿No había un cuento más tétrico? Solo tiene seis meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende, por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa. Lo siento. No soy paranoico, solo prudente. Pues... Ten prudencia y acuesta a tu hija. Vale. Haré la cena. ¿Vamos allá? Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. Hola a todos. Me he presentado antes. Esto es Gañinerosquad y vamos a echarle... ¡Ey! Esta mujer me interrumpe para todo. Vamos a echarle un vistazo a Resident Evil Village. Deciros que la versión de Steam está en Eneva por 33 euros. Un precio que me parece razonable. No me pagan nada, aunque deberían. Así que vamos a echarle un vistazo a ella. Esto es la despensa. Aquí no creo que haya que acostar a la niña, por lo menos en el momento. Por aquí sí. Las habitaciones tienden a estar arriba. Vamos hacia arriba. A ver qué tal. De momento se continúa la historia con Resident Evil 7, según tengo entendido. No lo he jugado. Soy fan de Resident Evil. De los juegos, no de las películas en sí. Ya está. ¿Estás tu habitación? Vale, sí. Aquí hay juguetes. Para adentro, nena. Los gráficos son entre realistas y dibujados. Me gustan bastante. Y a ver qué tal. ¿Aquí hay algo? Ropa de Rose para mañana. Aquí queda ahí. Me he vuelto a pelear con Mia. La mención es increíble lo que pasó hace tres años y he perdido los pérdidas. Hemos conseguido empezar una nueva vida en Europa y por fin podemos crear a Rose como este video. Aún así, todavía me siento como si estuviera atrapado en el infierno de Visena. Nada en el juguete. No es paranoia si alguien te persigue. Este hombre sigue bastante tocado, por lo que veo. Me va a ser un álbum de fotos. Normal y corriente. Ok, pasando. Vámonos para abajo a ver qué tal. ¿Se puede entrar por aquí? A ver. Un cuarto de baño. Medicación de Mia. El espejo no se ve. ¿No es un espejo? Bueno, deciros también que nuestro socio Pencho ha subido un unboxing al canal. Dale un vistazo si os gustan las películas de acción, las tortugas ninja, etc. Que seguro que sí. Y podéis criticarlo también en los comentarios, ¿eh? O sea, tampoco... Está para eso. Vamos allá. A cenar, se supone. Bueno. ¿Está bien? Durmiendo como... Como un bebé. Mmm, qué bien huele. ¿Qué es? Ah, esas manos. Es chorva de legún. Una receta local. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no vayas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que... Encontrarte en Luisiana. El embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar. Todo muy rápido, ¿no? También deciros que continúa la historia de Resident Evil 7. Para el que no lo juegue. O el que quiera jugarlo o jugar al otro como una precuela. Son dos buenas historias, ¿vale? Al principio Resident Evil 7 me pareció más Silent Hill que Resident Evil. Pero está guay. Merece la pena, vaya. Y ya digo, esta nene va por 33 euros. Me ha parecido... ¡Ay! Ahí hubo. Bueno, ¿qué es esto? Están acribillando. Y la imbécil en vez de tirarse a salvarla. ¡Vaya, héroe! ¡Vaya! Que los muertos. ¡Oh, Dios! ¡Chris! ¿Qué has hecho? ¡Chris! Lo siento. ¡No! ¡No! ¡Qué bien! Bueno. ¡¿Por qué?! Esto sí que no me lo he esperado. ¡Venga, muévete! ¿Qué pasa aquí? ¡El bebé no, el bebé no! ¡Despejado! ¡Rose! ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor. Llevaoslo. ¡He dicho que no la toques! ¡Ethan! ¡No! Madre mía, estoy perdido. No sé qué va a esta. ¡A usted! ¡A usted! ¿ Doctora Hola señor Winters Tengo los resultados de su hija Y me gustaría hablar de ellos ¿Qué tal les viene el jueves a las 4? De acuerdo, perfecto La pediatra Que quiere vernos Vamos Ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado Lo sé Es lo único de lo que hablamos Te lo repito Rose no es lo que me preocupa Entonces, ¿qué pasa? Mira, mira Todo saldrá bien Confía en mí ¿Qué te preocupa? Nosotros, Ethan Tú y yo No eres capaz Mira, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame Joder Tengo que cogerlo Cargando De momento la historia Tríptica Pero bueno, es un Resident Evil Es normal Perdón Yo ahora me despierto En una casa destruida En mi propia casa ¿O qué? Qué cadáveres Qué mados Ya era hora ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? Son los militares putos ¿Dónde está Chris Redfield? Y Rose ¿Con quién hablo? Este canal es privado Los otros han buscado Joder ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué coño ha pasado? Estoy bajo tierra ¿No? ¿Es una casa destruida? Voy por la nieve De vacío Sí, sí, sí ¿Tengo mapa aquí ¿O no tengo mapa? No sé ni dónde estoy Ni veo por dónde voy Para arriba Por aquí Supuestamente Sigo camino Pero No lo sé Sería algo alitear Serían cuervos Murcilados con este frío No creo A ver ¿Puedo bajar? Sí Por aquí abajo Joder Menudo inútil Arriba Por dónde No veo nada Ya me estoy poniendo nervioso Vamos a ver Estoy oyendo ruidos Que no me gustan Que no parecen humanos Esto es un Cuervo ensangrentado Y ahí hay más Joder Ahí me ha asustado Lo reconozco Hacia abajo Vale Seguimos Aquí hay niebla A través de las ramas Llevo yo un rato así He visto cómo moverse Por aquí arriba Bueno De todos modos No tengo armas No me puedo defender No sé No sé Si aquí hay mapa O algo Que alguien me diga Hay una puerta Veremos a ver ¿Puedo coger este palo? Es una escoba Un cajón No me acuerdo con un Pero no puedo cogerlas O lanzar al cajón Curioso El grifo está roto No funciona El ciberdientes A ver ¡Qué tensión! ¡Uy la puta! ¡Qué susto! Ropa sucia Algo que pueda coger aquí Me agacho No Ah, el mapa es aquí Vale Aquí dentro de la casa Pero poco más me dice Nada nuevo Por aquí he entrado ya Por aquí puedo ir Otro cajón No sale Es el anterior Es Qué vuelta más tonta Ha dado A ver Por aquí puedo seguir Aquí hay algo que pueda coger No, tampoco Se están haciendo rogar Las armas Los objetos Joder No te asusto Por aquí es por donde iba Venga Hacia el sótano Si solo puedo ir Hacia el sótano Hacia el sótano Vamos a ver Comida Podridas Fruta De momento De momento al principio Me está gustando más Que el del 7 Luego Joder Cada ruido que hay Aquí hay alguien Manchas de sangre Y golpes Una rata Una rata Una rata Voy a coger la escoba O algo Con que defenderme Por favor Qué indefenso me siento Está pasando arriba Ya os digo Intentaré subir esto Lo antes posible A ver si os gusta Y Pasad mientras por el canal Y veis el unboxing Del amigo Pencha Le podéis dar like O dislike Preferiblemente like Por favor Otra vez para arriba Que he venido Abajo a asustarme Con la rata Solamente Los resesecados Me he un susto De muerte Los resesecados ¿No? Sí A ver ¿Puedo pasar por debajo O algo? Hay sangre en el suelo Qué realista Qué guapo Y algo ha roto la pared Por la que ahora puedo salir Me imagino Voy a ver el mapa Sí Efectivamente Ahora puedo salir por aquí Y ir hacia Hacia el camino Que me marca esto Vale Voy hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Vamos allá Uff 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 El campanario me recuerda El pueblo de Resident Evil 4 Habrá alguna relación No creo Son historias totalmente Desconexas Desconectado ¿Eso es un caballo muerto? Sí ¿Qué ha pasado por aquí? De estar en la casa tranquilamente Con la calefacción y mi bebé A encontrarme en esta situación Eso es una rista de ojos colgando Abre el mapa Y si entro en la casa ¿Qué? ¿Se puede? Sí ¿Puedo conseguir algo por algún sitio? Joder He visto algo Una figura ir hacia allá Moverse Seguro Ozo Uff Es un pajar vacío No hay nada Nada que explorar Nada por dónde salir Vamos hacia arriba Aquí Estoy oyendo ruidos Que parecen de animales Y no sé si lo son Siquiera Son cuervos Sí Eso está cerrado Vale Voy a ver el mapa Vamos hacia allá A ver que nos encontramos ¿Aquí he entrado? Antes no Esto está todo hecho polvo Es un sello Satánico o algo así Cosa de brujas Aquí no hay absolutamente Joder Arriba hay algo Tío Por aquí ¿Por aquí qué? Una letrina En la que habrá una sorpresa Seguro Está ocupada Mejor Ya puedo correr Vale ¿Hacia dónde tira? ¿Hacia la derecha? ¿Aquí me ha venido? Me parece un poco Cabezas de carnero colgadas Sí Eso me pregunto yo Y ahora El camino está cerrado Con el carro Tengo que tirar Ahí va ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Ah, creo que era una persona Por aquí tampoco Y por aquí Arbol talado Todo me indica Que debo meterme aquí Hay algo encendido Joder Un cuchillo Mira, por fin Puedo atacar Ahí la hostia ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie Hubo un accidente En la carretera ¿Qué pasa, abuelo? Tío, tío, tío ¿Empieza la acción o qué? Vamos a ver Qué lástima, un cuchillo ¿Qué pasa, abuelo? Y caes sang Le d creature Y año, año Uf Honestia Sí Sí. Este es el abuelo que me ayudó, ya no le vale. Madre mía. Hay algo que se mueve, ¿eh? Oye, hay algo que se mueve. ¡Uy, la puta! Hostia, la mano. La mano ha destrozado. Saca la pistola, imbécil. Qué obsesión tienen con destrozar manos en estos últimos Resident Evil, la verdad. Saca la pistola. ¿Qué pasa? Venga. No muere, ¿cuántas pedazas nos faltan? Por favor. Me han dejado la mano izquierda, guapo. Vamos. No puedo. Aquí ya he estado. Pero es por dónde. Madre mía. Corta cadenas, ¿vale? Más claro agua. ¿Había una cadena afuera? Tampoco es un puzzle realmente complicado. Obviamente. Vamos a ver. Un río. Joder, se ha metido un... Madre mía. Un tío para adentro. ¿Qué, Yuyu? Aquí hay algo. Una radio. Nada. ¿Y aquí qué hay? Balas, maravilloso. Arriba hay algo. ¿Puedes bloquear puertas con estantería? Pues bloqueala. Vale. Y vamos para otro lado. Vamos para arriba. Joder. Y el estorpe está subiendo escaleras, tío. Mal lo llevas. Para sobrevivir aquí. Ruido químico, vale. Joder. Vamos a mirar objetos, vale. ¿Puedo crear algo? ¿Vale? No, no. De momento no puedo. Hostia. ¿Por dónde voy? De abajo otra vez. Entonces, que me han hecho subir para darme el susto, nada más. Muy típico la versión débil. Venga, pasa campeón. No se haya caído. ¿Qué tal, no? 23 balas, no está mal. A ver, venga. Tú fuera. ¿Se vuelve a cerrar esto o qué? Hostia. Hostia. Tres tiros la cabeza, ya vas. Vuelves. Vale, ahí sí. Vierva, vale. Cógela. ¿Puedo crear algo? ¿Un tónico o algo? No, no puedo todavía crear nada. Sí. Acabo. Me quedan... Poquitas balas. Ahora sí, ahora la radio. ¿Casa de Luisa o el de las huertas? ¿Casa de Luisa o el de las huertas? Vale. No sé lo que es casa de Luisa, pero ahora la buscamos. Vale, vale, vale. A ver si puedo crear algo, algún tónico que me... De la vida, ¿vale? Todo bien. Sí, mira, tengo un tónico. Vale, guay. Por aquí se puede salir. No, esto está roto. Y además por aquí no se puede ir a ningún sitio. Eh, usaremos la puerta. Tenemos la pistola recargada, vámonos de aquí, venga. Hacia afuera. ¿Por qué es por donde hemos venido? De allá nada y hacia acá, pues nada, seguimos. Si me agacho. No puedo pasar por aquí. Entonces tengo que ir obligatoriamente a esta zona del pueblo. Creo. ¿Qué dice el mapa? ¿Qué dice el mapa? He salido de aquí. Bueno, ahí hay uno encima. ¿Qué dice el mapa? ¿Qué dice el mapa? Cállate, payaso. Joder. Ahí estás. Tienen por todas partes, eh. Tengo cuatro balas. ¿En serio? ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Puedo crear balas? No. Ahí voy. No, 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 por favor. Ya ha caído. ¿Puedo salir corriendo? Por aquí. Que no me pillen. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No paran de venir. ¿Qué hago? Vale, pistola. No, hombre, no. Por favor. Salir de aquí todos. Fuera, fuera. Esquívalo, como sea. Esquívalo, esquívalo. Salta. ¿Y a dónde voy? Claro, que tienen mazas y todo. Dios. Voy a meterme el fluido este que he hecho antes. Usar. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy hacia aquí arriba. Vale. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué puedo coger? Nada. Uff. Corre, corre, corre. ¿Esto qué son? Más balas. Más balas. Para abajo. La leche. Qué tensión. La altarra. Por aquí, por aquí, por aquí. No, corre. Idiota. ¿Has vuelto al mismo sitio o qué? No puedo librarme de esto. No puedo librarme de esto. Esto es una trampa, tío. No puedo. Me cargo al grande. ¿Eh? Voy a por ti. Me dan balas? Siete balas. Voy a intentar No me queda ni una bala No puedo hacer reventar eso ¿Qué hago? Que frustración de verdad Si tengo pólvora y que Puedo fabricar balas Con chatarra y pólvora puedo fabricar balas No, me falta Más chatarra Ahora puedo fabricar balas Que va, todavía me falta Solo tengo el cuchillo, la pistola vacía No sé hacia dónde ir No puedo dejar por aquí Dios Le echar la pierna Ya estoy muerto Me recuerdo un poco al principio del 5 también Estoy muerto Ah, mira, llega el caballo ¿Qué es esto, tío? La ambientación me gusta Los gráficos me gustan Joder Cómo salva de esta Qué es esto, tío, tío Qué es esto, tío, hielo Campanas Qué se van Como Resident Evil 4 Uff ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde estoy? Sin manos Sin cuadriceps Ya me pude recoger una Madre mía Qué barbaridad Hay una señora Una bruja Corre, corre, corre 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 tras de ella Corre Gran nube de cristal Tiene pólvora dentro Sí, pero no he podido disparar Para librarme de ellos Y una En la vida Y en la muerte Damos gloria Hola ¿Qué hace aquí? Es peligroso ¿Qué demonios? Eh, ¿me escucha? Eres tú El padre de la niña Ah, conoce a la niña Espere, habla de Rose ¿Está aquí? Rose Rosie Está en peligro Dios mío Desde que Madre Miranda La trajo a la aldea Sucumbimos a la oscuridad ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio Ya vienen No, espere Y Rose ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana ¿Pero qué hace cerrándome la puerta? No, hombre, no Muy forzado que me cerre la puerta Para que yo siga en el mismo mapa Pero bueno Bueno chicos De momento lo vamos a buscar A dejar Me está gustando mucho el juego Eh... Gracias por verme Darnos un like Pasados por el canal Y si me lo ponéis en los comentarios Seguiré subiendo los gameplays Yo voy a jugarlo Ya que me he hecho con él Voy a jugarlo Y tiene buena pinta Me está gustando De inicio me está gustando Más que el 7 Así que nada Muchas gracias por todo Gracias por seguirnos Y nos vemos en el próximo vídeo Sé que os hemos tenido Un poquito abandonados Pero bueno Hemos tenido problemas técnicos Miembros no han estado Pero estaremos más activos Los siguientes días ¿Vale? Muchas gracias Venga, hasta luego Venga, hasta luego